Y más del 36% de la población de Castilla-La Manchanta está en riesgo de pobreza o exclusión social. Un 8% por encima de la media nacional. Son datos que arroja 2015 ese informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza de Castilla-La Mancha. Los mayores de 65 años y las familias monoparentales son las más afectadas. Es el sexto informe que realizan desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha y señala un empeoramiento desde el año 2009. En nuestra región hay un 36,7% de personas en riesgo de pobreza, un 8% por encima de la media nacional. Son datos preocupantes que nos llevan a hablar de que hay una ausencia de políticas sociales, hay una clara ausencia de políticas contra la pobreza y la exclusión social. Y precisamente ponen el punto de mira en la política porque, según dicen, el crecimiento económico y la reducción del paro no mejoran los porcentajes de riesgo de pobreza. En Castilla-La Mancha hay muchos trabajadores que no superan el umbral de la pobreza. Las políticas sociales funcionarán bien si hay empleo digno y tenemos un casi 18% de la población que vive trabajadores pobres, que no tienen un trabajo digno. Además, según desglosa el informe, en Castilla-La Mancha hay más de 192.000 personas que viven en situación de pobreza severa, un 9,4% de la población. Dentro de estas pobrezas, muchas de ellas pasan por las personas mayores y por las pensiones, por las familias monoparentales. La ONCE, en Castilla-La Mancha, está integrada dentro de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y para aportar su granito de arena, sacan a la venta este cupón, cuya recaudación irá a favor de la lucha contra esta lacra social.